Le doy la bienvenida también a Javier Saldiva Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Javier, qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los espectadores de este importante programa. ¿Cómo llega Acapulco a esta Semana Santa? Bueno, primero informar de que seguimos trabajando todos los días, tres turnos, ya como se mencionó ahorita, ya tenemos más de 8.300 habitaciones, 186 hoteles han aperturado, nos sentimos con muchas ganas, la gente tiene puestas las pilas para sacar adelante Acapulco. Acapulco es un destino que exclusivamente vive del turismo, la importancia de la generación de ingresos para el sostenimiento de un estado tan pobre como el Guerrero. Estamos listos para recibir al turista, playas limpias, buen clima, buen ambiente. Obviamente, quisiéramos estar al 100%, pero poco a poco y con el apoyo de todo el mercado nacional turístico, vamos a relanzar nuestro destino turístico. Acabamos de tener el mes tenis, ahorita tenemos un evento internacional de pádel, tenemos el tianguis turístico, tenemos la convención bancaria. ¿Ya están listos para el tianguis y la convención? Sí, ya estamos listos, preparados. Hemos estado trabajando en los mercados internacionales para la visita de los mayoristas. Nos acompañen a este importante evento que es la Ventana Turística de México hacia el mundo. Estamos listos, trabajando arduamente y bueno, también hay que reconocer a los niveles de gobierno que han estado haciendo lo suyo. Estamos puestas las pilas, gobierno del estado, hay que reconocerle que ha estado trabajando para que estos grandes eventos no se vayan del estado. Y bueno, el municipio ha hecho lo suyo con la recolección de basura, el gobierno federal ya liberó los recursos de Nacional Financiera. Y bueno, ahí vamos poco a poco, pero vamos con pasos firmes, buscando un nuevo relanzamiento de un nuevo Acapulco. Oye, Javier, cuando recién había pasado, Otis, fuiste muy claro con el auditorio y decías, pues sí, hay que tener reservas, por ejemplo, en las playas, con la limpieza, con la salud, con el calor, con la seguridad. Hoy, por ejemplo, en materia de seguridad, están de alguna manera más fortalecidos para recibir a las olas de gente que muy seguramente te vamos a ver por allá ahora en Semana Santa. Sí, mira, te voy a decir una cosa. La seguridad en la franja turística y en las zonas que debe de converger el turismo están salvaguardadas y muy bien protegidas. Obviamente, no bajamos la guardia en el tema de seguridad. Es un problema no solo de Acapulco, es a nivel nacional. El problema es grande. Te digo, caminando por la costera o por las playas, ves demasiada seguridad de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Militar, de la del Estado, de la Municipal. O sea, se está haciendo el trabajo, obviamente, invitamos al turismo a que no salgan de los lugares turísticos para evitar cualquier tipo de acontecimiento. Pero sí se están trabajando coordinadamente los niveles de gobierno para poder salvaguardar y dar una estancia placentera a los vacacionistas que amablemente vendrán a visitarnos en esta temporada de Semana Santa y Pascua. ¿Cuánto tiempo más les puede llevar la rehabilitación de hoteles, de centros comerciales, de todas esas postales magníficas que nos dejaba Acapulco? Bueno, sí, realmente yo calculo, hay hoteles grandes que abrirán hasta el 2026, ya vieron tu fecha. Yo calculo que en un año, en un año, o sea, ya llevamos cinco meses, en un año más, yo creo que estaremos a un 100% en lo que corresponde a la infraestructura hotelera y gastronómica. La condominial creo que va a tardar un poquito más, dado que hay algunos juicios entre los míos condóminos, y bueno, eso va a tardar un poquito más, pero turísticamente sí te puedo decir que yo acabo de estar caminando con unos turistas que vinieron a visitar Acapulco, vi las playas demasiado muy bien, muy limpias, con buen ambiente, la gastronomía. Yo te puedo decir que Acapulco la gente es gente de mucho trabajo, sabemos trabajar y sabemos atender al turista. Una cosa que es muy importante, que hay que reconocer al nivel de gobierno estatal, es la capacitación que se le está dando a todos los prestadores de servicios turísticos. Acuérdate que la atención que brindemos es la mejor publicidad que podemos dar hacia afuera, y qué mejor que con una buena sonrisa y una buena atención. Eso hay que reconocerlo al nivel de gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, que se ha estado haciendo eso en plena reconstrucción de Acapulco. Es Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Muchísimas gracias por estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Al contrario, los esperamos en el bello puerto de Acapulco. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Igualmente, allá nos vemos.